Blanca, esto que se mueve en la tela y no está manejada por María, ahora está manejada por mí. Yo lo que prometo, lo cumplo o al menos lo intento cumplir. María, han sido 10 minutos de escaso en tren, yo nunca he tenido un contacto de este tipo con este deporte, no sé qué va a salir. Seguro que te sale bien. ¿Seguro que me sale bien? Sí, seguro. Vamos a lo básico, básico. Sí, yo te ayudo. Yo confío mucho en ti, Albert. ¿No tengo el pie ahí y ahora qué? Sí, sube las manos y vas a dar tu peso al pie. Venga, arriba. Eso es. Vamos a entrar. Eso es. Suelta este pie. Eso es. Venga. Oye, menudo estilo, compañero. Bajamos. Ahí estás. ¿Y ahora? Vamos atrás. Bueno, bueno. Eso es. Ahí lo tienes. Pero que se está lanzando. Se muestra bastante complicada. Bravo. Me encanta, Albert. Me encanta. Vamos a dejar a los profesionales, Blanca. Lo has hecho fenomenal. Madre mía. Pero fenomenal. Chicas, yo os he visto antes un rato. Bueno, muchas gracias, Blanca. Me parece que tú me ves con buenos ojos. También te digo que tú me ves con buenos ojos. María, espera. Antes que nada. Sigo cogiendo aire. Pero entre mal, muy mal y fatal, ¿cómo me has visto? No, te ha salido súper bien. Oye, invertir no es fácil, ¿eh? Y te ha salido muy bien. Otra que me parece me ve con buenos ojos, Blanca. Que no, que no, que lo has hecho muy bien. De verdad, no te quites mérito. Y también de vosotras, que os hemos visto antes. ¿Cómo conocisteis un poquito? Gracias, Blanca. Te lo agradezco, de verdad, porque me falta hasta el aire. ¿Cómo habéis conocido vosotras a María y un poco este proyecto Sigo de las Celas? Pues bueno, María, la verdad es que se deja conocer porque es una chica súper agradable. Entonces dio máxima difusión por redes sociales y también en sus grupos de WhatsApp, tanto a nivel privado como grupos también de gente que tenía que ella conocía y tal. Y la verdad es que fue súper fácil. Además, nos animamos todas desde el primer momento y se ha animado muchísima gente porque como no se necesita experiencia previa, es algo que, de verdad, cuando empiezas se engancha y luego ya, pues como veis, son figuras súper bonitas y ya no puedes parar. De la mano de una maestra, que menuda imagen, ¿no? Eso es, así es. ¿Cuánto tiempo lleváis un poquito vosotras con María practicando estas telas aéreas? Bueno, pues llevamos unos meses. Hemos empezado este año, o sea, en verdad, nada. Nada, somos súper principiantes. Pero bueno, de todas las semanas venimos y la verdad es que estamos avanzando mucho. Oye, tampoco os quitéis mérito, me paso por aquí, porque para ser súper principiantes, como dices que sois, no lo hacéis nada mal, ¿eh? Bueno. Muy lejos aún de poder hacer todo esto, imagino, que dentro de no mucho seguro que podéis, no sé si colgaros con tanto arte, porque María lleva mucho tiempo practicando esto, pero es que es una auténtica delicia verla, ¿eh? Sí, la verdad es que es un arte, ¿eh? Lo hace tan bonito, es como una danza realmente. Y bueno, es que tú has probado hoy la primera vez, nosotras cuando empezamos el primer día también estábamos un poco así, que no sabes el movimiento de la tela, cómo va a ser, con tu cuerpo. Con esta imagen, si les parece, nos quedamos aprendiendo un poquito más de este deporte de telas aérea, único en la provincia de Teruel, de la mano de María, que es una auténtica artista, como ven. Una preciosidad ver trabajar a María, y oye, un orgullo, Albert, haberte visto a ti, que te lanzas a todo y reto superado, ¿eh? De verdad. Gracias.